Bueno, muy reconocido a través de redes sociales precisamente por esos videos motivacionales, videos positivos que llevan un buen mensaje y qué bueno que dentro de tantas cosas que se ve hoy en día en un mundo tan convulso, continúen jóvenes haciendo este tipo de contenido. Para nosotros es un honor recibir a Ángel Luis. Bienvenido. Gracias, 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 gracias. Hola, ¿desde cuándo tú inicias, Ángel? Ángel Luis Acosta. Ángel Luis Acosta, sí, con mi nombre normal, con mi nombre común, mi nombre de pila. ¿Cuándo tú inicias y por qué? Sí, yo inicio hace unos ocho meses aproximadamente en las redes sociales, soy muy reciente realmente. Los videos míos empezaron a tomar notoriedad porque la gente se identifica mucho con lo que yo digo, tú sabes, es un contenido muy apegado a la realidad y la gente como que lo vive eso en carne propia y lo ha hecho suyo, ya es un compromiso que tengo con la gente de publicar mis videos todos los días en la mañana para esa chispa motivacional que la gente necesita, más o menos buscando la línea de lo que ustedes logran aquí y hacer a través de su programa, que es muy contagioso realmente. Tú sabes que viendo lo que haces, me encanta, como ya lo resaltaba yo, que tus mensajes son positivos. Sí. Vamos a todos tus videos y verdaderamente pueden inspirar a tu cuartel que te sigue. Y quisiera yo conocer la razón que te lleva a hacer este tipo de contenido porque muchas veces tenemos historias que nos han desconstruido. Sí. Y cuando nos volvemos a construir, lo que queremos es impactar de manera positiva. Sí. ¿Sería el caso de Ángel Luis o no? Sí, realmente sí. Yo tengo mi historia, no tan trágica, pero sí he tenido mis tropiezos y eso he tratado de reformarlo para transmitirlo a través de cada uno de mis videos y dejar una enseñanza. ¿Qué te pasó a ti? Aunque dices que no es tan trágico, pero me gustaría conocer. Tú sabes, fracasos a nivel de negocio, a nivel de mi vida personal y eso lo he tratado de canalizar a través de cada una de mis frases que utilizo para mis videos. Porque tú te dedicabas a otra cosa antes de ser influencer. Todavía me dedico a otra cosa. O sea, yo soy vendedor en una tienda normal, soy asalariado, empleado. ¡Mira! Sí, realmente sí. Cuando llega la gente allá a la tienda, dice, pero tú eres fulano. No, es increíble realmente. El cariño que la gente me tiene, donde quiera que llego me conocen. O sea, es una viralidad que yo a veces ni siquiera, no lo puedo asumir porque ha sido muy, ¿cómo te digo? Muy rápido. Teniendo tan solo ocho meses en redes sociales, de una manera seria se podría decir. ¿Cuál fue ese primer video que se viralizó? Y para ti, ¿cómo te toma la noticia de que tu video, con un mensaje positivo, vuelvo a decir, ya que lo que hoy se viraliza lamentablemente no precisamente es este tipo de contenido, ¿cómo te toma la noticia? Bueno, me toma la noticia por parte de mi compadre, que fue un video que yo hice con uno de mis empleados, que ellos, o sea, yo soy emprendedor. Mucha gente quizá no lo sabe, aparte de que soy asalariado, también soy emprendedor. Y uno de mis empleados un día llega con una conversación cotidiana, de que mira, la policía está haciendo un trabajo, que están, tú sabes, que con los tigres aquí, que si yo... Yo me quedé con la idea y digo, no, pero que la policía aquí no mata a los tigres, la policía mata a los delincuentes. Entonces me quedé con la idea e hice el video en el carro, textualmente, con la conversación que tuvimos, y ese video, los mismos policías aquí en República Dominicana empezaron a viralizarlo. Entonces me llama mi compadre de Jarabacoa, me llama otro amigo mío de Puerto Plata, mira, pero los videos tuyos andan aquí en los celulares y todo eso. En los estados. En los estados de WhatsApp, porque ese es el fuerte realmente, que mis videos, la gente lo utiliza para los estados de WhatsApp y a través de ahí pues se van difundiendo. Y si se puede saber, ¿ya hay un billetico patarán a través de los videos o todavía sigues con tu vendiendo y de ahí llegan tus ingresos o ya hay un dinerillo por los videos que están en Instagram? Bueno, realmente sí, no te puedo mentir, hay un componente económico ya involucrado importante y eso pues también es parte de la motivación a seguirlo haciendo. Antes yo lo hacía, tú sabes, muy, muy, ¿cómo te digo? Muy natural, así muy normal, ya prácticamente, como te digo, se convirtió en un compromiso. Se convirtió en un compromiso y más si tú estás viendo algún beneficio económico, pues eso también te da un empujoncito. La popularidad trae consigo muchas cosas y una de ellas es lo que acabas de decir, empezar a monetizar tu cuenta. Pero, ¿cuál es la mira? ¿Qué quieres hacer de ahora en adelante aprovechando que estás en el ojo público? Ok, bueno, yo diría que transformar vidas a través de mi contenido sería el objetivo principal. Tú sabes que la gente pueda seguir captando ese aporte positivo que yo trato de inculcar en cada uno de mis videos, porque hoy en día le hace mucha falta a la sociedad. Pero como profesional, ¿qué quieres lograr? Quizás en algún momento te viéramos, te vamos a ver dando este salto a la televisión, te vamos a ver dando un salto a la actuación. Bueno, realmente, realmente... ¿Podcasts? ¿O qué están tan de moda? Sí, realmente sí. Estamos trabajando en un proyecto de podcast y también me gusta mucho lo que es la motivación, el coaching motivacional. No sé profesionalmente cómo se diría, pero me quiero capacitar en esa área, a pesar de que ya yo soy profesional. O sea, yo soy técnico superior en administración de redes corporativas, pero no me dediqué a eso. O sea, me formé profesionalmente, pero no estoy ejerciendo. ¿Es lo mismo estar en redes sociales y enfrentarte a un público de televisión o un público en vivo? ¿Qué te pasa? O sea, ¿hay alguna diferencia o te sientes normal como nadando en tus aguas? Tú sabes que realmente por el hecho de la viralidad de manera tan rápida, pues cuesta un poco asumirlo. Pero estoy viviendo el proceso. Yo creo que ya me estoy adaptando un poquito. Y sí, o sea, me cuesta un poco, pero se logra. Ya dijiste que cambió un poco cómo llega la gente a la tienda donde trabajas, porque ya te reconocen. Ya cambió porque estás también ganando un dinerito a través de tu cuenta social. Pero a nivel personal, ¿qué ha cambiado de Ángel Luis? ¿Qué ha cambiado mío a nivel personal? Bueno, realmente nada, realmente nada. Si te digo que ha cambiado algo, el que me conoce, tú sabes, mi círculo no es tan amplio, pero el que me conoce sabe que yo sigo siendo la misma persona. O sea, lo que todos ven y perciben a través de los videos, ese Ángel Luis, personalmente, o sea, soy una persona que no me dejo como arropar por las... La popularidad. Sí, todo eso, y todo eso que trae la fama y ese tipo de cosas. Sigo siendo él mismo, sin perder mi esencia. Ok, el video que más éxito has logrado, el que dice, bueno, ese se fue viral, viral, real. Sí, tú supieras, no es con el que más me identifico, el video que se ha ido más viral, porque es lo que te digo, al final yo creo contenido, pero la gente son los que deciden qué hacen viral y qué no. Ok, te lo sabes. Se pudiera decir más o menos una parte, sí, te pudiera decir una parte, te diste cuenta que nadie te llamó para preguntarte hoy si comiste, eso es para que te des cuenta que los problemas tuyos son tuyos, y la bacanería ahora mismo lo que estás dejando es pérdida. Así que evita conversación innecesaria, evita personas que no sean parte de tu proceso, evita problemas. Ese fue el video que más se viralizó increíblemente, aunque no es el del que yo me siento más orgulloso, porque tengo video con contenido mucho más positivo que ese. Hoy en día, por ejemplo, ya viendo que tú tienes fanáticos como el señor Vivi Mambo, ahí, HD, que es parte fundamental de esta empresa del grupo de medios Telemicro, ya dijiste, quisieras prepararte tú en la parte de coach motivacional, pero cuando alguien quizás de una marca te pide un tipo de video distinto que no converge quizás con tus valores en algún momento, ¿lo haces? ¿Es negociable? No, no es negociable realmente. Yo he rechazado de hecho muchas propuestas por eso, porque no quiero perder la esencia, ni quiero perder que la gente no perciba de mí lo que yo quiero transmitir. O sea, yo no, por dinero, realmente una ventaja que tengo es esa, que no hago nada de contenido por dinero, porque gracias a Dios, nada de eso. Eso no es negociable realmente. Y tú sabes que hay mucha gente, por supuesto, que se ha hecho súper popular a través de redes sociales, y ya has hecho algo con otros, tal vez dominicanos, o algunos influencers. Increíblemente no. He recibido algunas invitaciones para colaboraciones, pero todavía no se ha dado. ¿Y por qué? Mi cuenta todavía, no, no se han dado realmente. Yo entiendo que no se ha dado el momento. Sí tengo muchos influencers y personalidades de aquí, de República Dominicana, que crean contenido también, que me han hecho el acercamiento a través de Dien, a través de WhatsApp, ya inclusive estamos hablando de eso, pero no se ha dado. Ahora que Gaby menciona eso, vamos a chimear un poquito. En este gremio de los influencers, tiktokers, entre otras cosas que pudiéramos encontrar en redes sociales, hay quizás celos, porque viene un joven como tú, que tan solo en ocho meses ha alcanzado un nivel importante de popularidad. Sí. ¿Eso no causó alguna molestia? Bueno, si ha causado molestia, pues yo realmente no lo he percibido así, porque de las personas que me han, quizá quien se moleste, quizá no te lo hace saber de dónde es cierto punto o no, de cierta manera, pero los que se me han acercado, sí se me acercan en buena ley, sabe, voy bien. ¿Y cómo tuve? Bien de manejo, cogió clase con el usted. ¿Y qué tú dirías para empezar la semana? Sí. Como que relax, chilling y un buen mensaje. Y un buen mensaje para empezar la semana. Bueno, yo acabo de subir un video ahí, que la gente lo puede buscar en mi cuenta de TikTok, que más o menos dice, es muy bueno juzgar cuando tú me ves, es muy bueno decir que yo exagero cuando me estás mirando desde el privilegio. O sea, el que se sube al ring es que sabe si los golpes duelen. Total. Hay personas que no van a saber nunca lo que se siente, lograr lo que tú quieres, viniendo desde abajo. Y más o menos algo así. O sea, ya hay gente que, vamos a empezar la semana positivo siempre, como toda la inicia. Y más hoy, día de la felicidad. Eso es así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, nosotros súper éxitos, que te vayas súper bien. Y señores, nos vamos a pausa.